Escribir, enviar, chatear. Escribir, enviar, chatear. En un mundo en donde la tecnología influye bastante en las vidas de nuestros hijos, hay que prestar mucha atención con quien chatean por línea. Es por eso que el FBI de Utah quiere advertirle a los padres para evitar una tragedia. La sextorsión es un chantaje por parte de una persona en línea conocida como un ciberdelincuente que quiere que su víctima entregue una cantidad de dinero o acción por intercambio de su silencio. Ellos convencen a los jóvenes a enviar imágenes íntimas y luego los amenazan diciéndoles que van a publicar las imágenes que tienen de ellos. En el 2022, el FBI recibió miles de reportes relacionados con el tema de sextorsión de menores, pero especialmente entre los hombres. Estos terribles incidentes han incluso llevado a estas personas a tener pensamientos suicidios, con varios intentándolo. Los casos normalmente empiezan con un mensaje de texto o una solicitud de una persona que quiere chatear con su hijo. Para los hombres, típicamente estos perfiles tienen fotos de mujeres provocativas que le piden a ellos que les manden fotos exclusivas de ellos para luego chantajearlos. El FBI de Utah les quiere recordar que el predador es el problema y no usted ni su hijo. Reporte el incidente de inmediato en la plataforma que están usando, bloquea al predador y no borre los mensajes o el perfil para poder tener acceso a la conversación y tener evidencia. Y para los jóvenes que están pasando por esto, hable con un adulto, alguien de confianza y también con las autoridades antes de enviar más dinero, ya que el chantaje típicamente no para aunque manden ese dinero. Aunque la sextorsión ocurre en línea, las acciones de estos incidentes causan problemas mayores en persona para las víctimas y familias de ellas. Las autoridades quieren que las víctimas sepan que no están solas y que la vida continúa después de estas tragedias. También quieren que los padres presten mucha atención con las amistades que tienen sus hijos en línea y tengan esa conversación, aunque sea muy incómoda, para el bienestar de ellos. Para evitar la sextorsión de los menores, pueden contactar al FBI al 1-800-CALL-FBI o repórtelo en línea al tips.fbi.gov. En la ciudad de Salt Lake, Diana Villa, Noticias 32.